Uno de los actores, presentadores y comediantes más queridos por el público de México es Adrián Uribe, quien ha logrado conquistar a chicos y grandes con su irreverencia y humor. El cariño que los espectadores sienten por Adrián Uribe se puede ver reflejado en su cuenta de Instagram, red social donde tiene más de 2 millones de seguidores, quienes no se pierden una sola de las publicaciones que realiza. En su perfil, el comediante comparte fotos de su día a día, de los lugares que visita, los proyectos en los que se encuentra y la convivencia que tiene con amigos y familiares. Recientemente, el canal de YouTube informó que los ejecutivos de Televisa, quieren que Adrián Uribe se mantenga vigente en la pantalla, sin importar lo que tengan que hacer. Los resultados que ha tenido el comediante como galán de telenovelas no han sido los que esperaba, pero tal parte, que esto poco le importa a las altas esferas de la televisora de San Ángel. Se dice, que la empresa está empeñada en revivir a Adrián Uribe con ediciones especiales y promocionales. Hace algún tiempo, los televidentes habían asegurado que explotar la imagen del comediante era un grave error, pues antes de tener su telenovela ya estaba en diferentes producciones de Televisa. A pesar de esto, los ejecutivos decidieron lanzar su nuevo contenido, pensando que se trataría de un éxito más. Por desgracia, después de la primera semana del estreno de la telenovela Como Tú No Hay 2, el rating comenzó a disminuir. Hoy en día, el programa se encuentra en el octavo sitio, entre los shows preferidos por la audiencia. El fracaso fue rotundo, pues ni la cuarentena por coronavirus COVID-19 ha ayudado a que los niveles de espectadores incrementen. A pesar de esto, los ejecutivos de Televisa siguen mostrando su apoyo hacia Adrián Uribe. Por lo que han implementado una estrategia de publicidad para tratar de que los números sean altos. ¿Qué opinas sobre lo que pasa con Adrián Uribe? ¿Qué opinas sobre lo que pasa con Adrián Uribe?